Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM, que está liquidando como siempre las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. Y como siempre, el peinado es gentil esa de Claudia Dávalos de Heritage. Damos una vuelta de página y la siguiente nota la presentamos desde Panambí. ¿Sí, Roxana? Esta es la fiesta del reencuentro del 2012. Se hace todos los años después del viaje. Y es del comienzo del viaje del 2013. Es el momento donde empiezan a vivir lo que va a venir todo el año que viene. Para ustedes seguramente un desafío a pesar de los años de experiencia. Todos los años es un desafío. Este año fue lo de mi mamá, que acá con Margarita obviamente nunca uno la va a poder reemplazar. Pero se hizo todo lo posible y anduvimos muy bien. ¿Cómo estuvo el viaje? Contanos. El viaje estuvo muy lindo. Este año debutamos con el hotel nuevo, el Swan, que es un hermoso hotel. Es un hotel de los pocos de cinco estrellas dentro de Disney. En el cual lo ideal sería que los mismos chicos te cuenten qué tal la pasaron dentro del hotel. Bueno, ¿cuál fue tu reflexión del viaje? Que fue lo mejor que me pasó en la vida, lo mejor fue. ¿Tu nombre? Albertina. ¿Me dijeron que sos de Mercedes? Sí. ¿El hotel qué tal? Buenísimo, buenísimo. Tenía todo. Contanos cómo era el hotel. Era muy lujoso, era muy lindo. Había de todo, tenías lo que querías, no te faltaba nada. ¿Lugares que más te gustaron del viaje? Eh, no sé, los parques. ¿Alguno en especial? Universal y Busch Gardens. ¿Tu nombre? Camila. ¿El tuyo? El Incarnalo. ¿Qué parque fue el que más te gustó? También puede ser Universal, me gustó. Eh, no, Busch Gardens es el de todas montañas rusas, estuvo muy bueno. Pero igual todos son muy lindos. Estuvo muy lindo el viaje. ¿Regalos para quién? La familia, nada más. ¿Tu nombre? Sofía. ¿Qué te ha parecido el hotel y qué te ha parecido el viaje? Muy bien, muy lindo todo, la verdad. ¿Qué saldo va dejando este viaje, Margarita? Un saldo hermoso, porque realmente los chicos disfrutaron. Todo salió perfecto como lo habíamos planeado. Y ya estamos planeando, lógicamente, el 2013. Así que los invitamos a todos a que vengan por la agencia para empezar desde ya a soñar y a vivir este viaje. Bueno, gracias como siempre. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!